Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta audiencia número 9 del 177 periodo de sesiones virtual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva por título Denuncias de desprotección de los colectivos de víctimas del conflicto armado en Colombia, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y líderes sociales. Esta ha sido una audiencia solicitada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil. Hemos fusionado tres solicitudes sobre temática similar. Les agradezco mucho a todos los participantes por su presencia aquí, a las organizaciones de la sociedad civil por la confianza depositada en la comisión para convocar esta audiencia y nuestro reconocimiento a la representación del Estado por acudir a esta cita. Valoramos mucho la cooperación del Estado con la comisión para poder atender la agenda de derechos humanos de Colombia. Permítame presentar a continuación a los integrantes de la comisión aquí presente. En primer lugar, saludo a la primera vicepresidenta, la comisionada Antonia Urbejola, quien es también relatora país para Colombia. Saludo también a la comisionada Margaret May McCauley, que se encuentra aquí en su carácter de relatora para afrodescendientes y no discriminación. Igualmente, nos acompaña el comisionado Estuardo Ralón, la secretaria ejecutiva interina María Claudia Pulido y el equipo de la sección de monitoreo 2 de la comisión. Yo soy Joel Hernández y voy a presidir esta sesión en carácter de relator para personas defensoras de los derechos humanos y presidente de la CIDH. Déjenme explicar brevemente la mecánica de la audiencia. En primer lugar, la sociedad civil tendrá hasta 20 minutos para hacer su presentación. Inmediatamente después, el Estado tendrá hasta 20 minutos para hacer la suya. Acto seguido, pasaré la palabra a los miembros de la comisión para comentarios, para preguntas. Y luego tendremos una segunda ronda de intervenciones, primero la sociedad civil y luego el Estado, según el tiempo remanente. Les ruego su atención al cronómetro que aparece en la pantalla. Nos va a indicar el tiempo cuando se acerque el fin del tiempo asignado. Y yo me permitiré hacer una breve interrupción para rogarles que concluyamos. Sin más, le otorgo la palabra a continuación a la representación de la sociedad civil hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Gracias. Buenos días a todos y todas, comisionados, comisionadas y representantes del Estado de Colombia. Mi nombre es Ariel Rosébel Palacios Angulo, del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, COMPA. En nombre de los peticionarios participantes de esta audiencia, agradecemos a la CIDH el otorgamiento de la misma. Esperamos que la misma conduzca a que el gobierno de Colombia realice los ajustes necesarios para que los pueblos afrocolombianos e indígenas, los campesinos y líderes sociales de Colombia, no sigan siendo víctimas de la violencia sistemática de derechos humanos que persiste en el país. Y que la paz con justicia social pueda ser una realidad en sus territorios, comunidades y organizaciones. Las tres solicitudes comparten análisis sobre la crítica situación de estas comunidades sobre las consecuencias de las fallas del gobierno de Colombia en la implementación de la paz, de otras leyes y políticas vigentes, de decisiones de la Corte Constitucional y de obligaciones internacionales. Los temas específicos de las intervenciones se centrarán en la implementación del acuerdo final de paz con enfoque étnico, la situación de derechos humanos de las comunidades del Chocó y los procesos de reparación colectiva en Colombia. A continuación, un peticionario de cada una de las solicitudes hará sus intervenciones de seis minutos cada una. Con sus análisis y recomendaciones respectivas. Le paso entonces así la palabra al compañero Pedro León Cortés. Gracias Ariel. Mi nombre es Pedro Cortés del Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Comienzo entonces la intervención de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales. Ofreceremos un análisis sobre el bajo estado de implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz y las consecuencias de ella en términos de graves violaciones a los derechos humanos. Con base en este análisis presentaremos recomendaciones fundamentales para superar esta situación. La Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales es la coalición de plataformas y organizaciones de los pueblos afrocolombianos e indígenas que lideró la formulación e inclusión del capítulo étnico en el Acuerdo de Paz. Desde que inició la implementación del mismo, la Comisión Étnica ha realizado seguimiento a la implementación del capítulo étnico y tiene representantes en el principal mecanismo de diálogo con el gobierno, la instancia especial del alto nivel con pueblos étnicos y amplio. Los análisis y recomendaciones que hoy compartimos se basan en nuestro trabajo de acompañamiento a las comunidades étnicas en sus territorios y en los informes que hemos producido. La primera conclusión de nuestros análisis es contundente. El actual gobierno de Colombia ha estado saboteando la implementación del Acuerdo de Paz y con ello negando la consolidación de la paz territorial a la que tienen derechos los pueblos étnicos. Esta realidad se ve agravada con la implementación de otras políticas que han permitido la persistencia de la violencia sistemática en nuestros territorios. El resultado de esto, nuevos desplazamientos forzados, asesinatos de nuestros líderes y lideresas, profundización de la marginalidad y exclusión. La paz con legalidad que promociona el gobierno en realidad está generando condiciones para que persista la violación de los derechos humanos contra nuestros pueblos. La baja implementación del capítulo étnico, 8%, según último informe del Instituto Kroc, ha implicado que en la ejecución de las políticas de cada uno de los puntos del acuerdo no se estén ofreciendo las garantías para la protección de nuestros derechos y más bien se observe una regresividad. En cuanto a la reforma rural integral, no se han aplicado los mecanismos para la protección y seguridad de nuestros territorios ancestrales. Por ejemplo, la no creación de una subcuenta específica en el Fondo de Tierras para el Pueblo Afrocolombiano y la congelación de procesos de titulación colectiva, ampliación y saneamiento. En cuanto a la participación política, se sigue negando la creación de las circunscripciones de paz que garantizarían la participación significativa de nuestros territorios en los desarrollos legislativos. En materia de garantías de seguridad, el gobierno no ha ofrecido condiciones para detener la disputa del control territorial por parte de grupos armados ilegales y sus conexiones con la economía del narcotráfico. No existe voluntad para el desmantelamiento de grupos criminales y desmonte de las bandas paramilitares. Por ello, se registra el aumento de asesinatos contra líderes y miembros de nuestras comunidades, así como el desplazamiento forzado. 30.000 personas desplazadas forzadamente entre noviembre de 2019 y junio de 2020. Y resultan preocupantes los indicios de la persistencia de conexiones entre narcotráfico, militares y funcionarios públicos. En cuanto al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Buso Ilícito, hay evidencia sobre una estrategia para detener la política de erradicación voluntaria y sustitución de cultivos ilícitos para la cual no se ha formulado el decreto étnico reglamentario. Debe recordarse que cerca del 50% de los cultivos de buzo ilícito se encuentran en territorios étnicos. Tampoco se avanza en el desminado humanitario, ni siquiera en las comunidades étnicas priorizadas. Sobre la adopción de enfoques diferenciales géneroétnicos, no existe una valoración precisa. Pero las mujeres afrocolombianas e indígenas en los territorios han constatado una implementación inadecuada en el mismo. Todos estos retrasos, fallas y omisiones evidencian la no aplicación del principio fundamental del capítulo étnico, garantizar el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Los avances en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición son los únicos sobre los que tenemos una valoración positiva. Hay esfuerzos significativos para aplicar el enfoque étnico en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, así como en las garantías para las víctimas étnicas ante la Jurisdicción Especial para la Paz. A partir de los análisis presentados, ofrecemos las siguientes recomendaciones. Al Estado de Colombia, adoptar en forma inmediata las medidas para garantizar la aplicación efectiva del capítulo étnico en el Acuerdo de Paz. De manera específica, mejorar garantía de condiciones para funcionamiento de la instancia especial de alto nivel con pueblos étnicos de AMPE. Garantizar aplicación de las metas e indicadores étnicos del Plan Marco de Implementación en las políticas del Plan Nacional de Desarrollo. Garantizar condiciones de seguridad y protección a los pueblos étnicos que prevengan los asesinatos y amenazas contra nuestras autoridades y liderazgos, se esclarezcan estos crímites cometidos y se prevenga el reclutamiento de nuestras niñas y niños. Cumplir las órdenes vigentes de la Corte Constitucional que reconocen la violencia y riesgos que enfrentan los pueblos étnicos. Acatar el llamado realizado por el Consejo de Seguridad de la ONU a cesar el fuego en el marco de esta pandemia. Recomendación a la Comisión. Adoptar el seguimiento del capítulo étnico como una prioridad en todos sus mecanismos. Muchas gracias. Paso la palabra a Luz Marina o a Marcos. ¿Se mira bien ahí? Sí, Luzma, está bien. Vale. Buenos días, señores comisionados y comisionadas. De acuerdo a los datos oficiales de la unidad de víctimas, a marzo del 2020, en el registro de víctimas están inscritos 755 sujetos de reparación colectiva, de los cuales 482 son pueblos étnicos y 273 son sujetos no étnicos. Tras nueve años de la implementación de la ley de víctimas, el 78% de los sujetos étnicos se encuentran en las etapas iniciales de la ruta de reparación colectiva y solo el 10% cuenta con un plan de reparación en proceso de implementación. A la fecha, ningún sujeto étnico ha finalizado la implementación de su plan de reparación colectiva. Asimismo, el 31% de los sujetos no étnicos se encuentran hasta ahora en las etapas iniciales de la ruta y si bien el 39% cuenta con un plan de reparación en proceso de implementación, solo el 6% ha finalizado dicha implementación. Dado lo anterior, consideramos la implementación del programa de reparación colectiva tras nueve años de la promulgación de la ley 1448 del 2011 y los decretos étnicos del mismo año, es grave y preocupante y por tanto se encuentra comprometida la garantía y el goce efectivo de los derechos de las víctimas colectivas del conflicto armado. Dentro de las barreras institucionales del programa de reparación colectiva, encontramos lo siguiente, debilidad en la articulación institucional y la coordinación nación-territorio para la implementación de los planes integrales de reparación colectiva, dificultades en la elaboración técnica de los planes de reparación colectivas, tiempos excesivos en la implementación de la ruta de reparación colectiva y ausencia de un enfoque transformador del programa, falta de presupuestos adecuados y suficientes para el programa de reparación colectiva. En cuanto a los sujetos étnicos, encontramos falta de adecuación institucional para incorporar el enfoque étnico dentro de la ruta de reparación colectiva, presencia de estereotipos a la hora de abordar procesos de reparación con sujetos étnicos, ausencia de presupuestos adecuados para la implementación de los decretos ley étnicos, falencia para incorporar la consulta previa dentro de la ruta étnica de reparación colectiva. Teniendo en cuenta estas enormes dificultades y reconociendo la implementación de la política de reparación colectiva, que es un proceso, en el marco de un proceso de justicia transicional, el acuerdo final de paz puso especial énfasis en el fortalecimiento de las mismas. Sin embargo, esto ha sido ignorado de manera flagrante, no se han realizado acciones tendientes al fortalecimiento del programa. No se han construido criterios para articular el programa con los programas de desarrollo territorial o para garantizar el enfoque reparador en los planes de desarrollo con enfoque territorial. No se han articulado el programa de reparación con los mecanismos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Adicionalmente, se ha recrudecido la crisis humanitaria, profundizando la situación de vulnerabilidad e impactando desproporcionado a los colectivos, poniendo en riesgo la restitución de derechos y la reparación integral. Algunos datos que evidencian estas situaciones son, Durante el periodo de postacuerdo, se identificaron 392 eventos de desplazamientos masivos múltiples que dejaron por lo menos 130.079 víctimas del total de las personas víctimas de desplazamientos identificadas en estos eventos. El 47% pertenecen a comunidades étnicamente diferenciadas. Igualmente, se registraron 1.203 agresiones a líderes y lideresas en el ejercicio de su labor. Solo entre enero y septiembre del presente año, se identificaron 54 masacres perpetradas en Colombia, dejando más de 200 víctimas. Finalmente, la crisis generada por la pandemia ha profundizado las desigualdades sociales, la situación de vulnerabilidad de las víctimas, e impactado negativamente el desarrollo del programa de reparación colectiva, dado que afecta la continuidad de las acciones territoriales. En vista de lo anterior, realizamos las siguientes solicitudes al Estado. Desarrollar una estrategia integral de fortalecimiento del programa de reparación colectiva que permita ampliar su ámbito de aplicación, aumentar el ritmo de implementación y superar las barreras que afronta. Desarrollar mecanismos para la supervisión y cumplimiento del enfoque reparador de los planes de desarrollo con enfoque territorial y la inclusión de la reparación colectiva en los planes de desarrollo local. Desarrollar una estrategia especial de acompañamientos a los colectivos víctimas en el contexto de la reactivación económica posterior a la pandemia del COVID-19. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro del seguimiento a la situación de derechos humanos en el país, se incluye una estrategia para seguimiento al cumplimiento del derecho a la reparación de los colectivos víctimas en Colombia. Muchísimas gracias. Continuamos con la situación del Departamento del Chocó. La reiterada decisión del gobierno colombiano. Cinco minutos, por favor. ¿Puedo continuar? Ok. Micrófono, Luis Ernesto. Sí. Continuando con la situación del caso específico en el Departamento del Chocó, bueno, hablamos lo siguiente. La reiterada decisión del gobierno colombiano de continuar con su mencionada política de paz con legalidad ha impedido acceder a la búsqueda de la convivencia pacífica mediante la salida negociada al conflicto. Ha permitido que disidentes de las FARC-EP sigan delinquiendo en el Chocó, sumado a la presencia y accionar del ELN en el territorio y de las autodefensas gaitanistas de Colombia, actores que han aprovechado el vacío institucional en el territorio para aumentar su presencia y accionar el representado en amenazas para líderes y lideresas, como lo confirmó el mismo presidente de la República, que ante las amenazas a líderes de Bojayá, como el caso de Leiner Palacios, los confinamientos, desplazamientos masivos y enfrentamientos entre las autodefensas gaitanistas y el ELN en poblaciones como Carrillo, Chicué y en Río Bojayá, hizo presencia en Bellavista, capital de Bojayá, el 17 de enero de 2020, pero sus anuncios no se han traducido en paz y tranquilidad para las poblaciones. La CIDH expresó en la visita de trabajo a Colombia el 27 al 30 de noviembre de 2018 y también en el 172 periodo de sesiones en mayo de 2019, que pudo conocer a través de sesiones de seguimiento a medidas cautelares la difícil situación humanitaria que se vive en el Bajo Atrato, Chocuano, puntualmente en las comunidades de Cacarica, Alto Guayabal, Curvarado y Jiguamiandó, donde se han evidenciado un aumento de las actividades paramilitares y la ineficiencia de las fuerzas militares frente a su accionar y esta situación se ha venido agravando y se puede evidenciar en los siguientes aspectos. Aumento de confinamiento y desplazamiento de comunidades afrocolombianas e indígenas. Tal es el caso de Bojayá, que según los cuatro informes del Comité de Justicia Transicional llevado a cabo el año 2019, arroja un número de 9.694 personas en situación de confinamiento y esa situación se agudiza actualmente según información de miembros de las comunidades que están sitiados por la presencia de por lo menos 600 paramilitares que se disputan el control del territorio con el ELN. El incremento de reclutamiento forzado de menores de edad, afrodescendientes e indígenas por parte de la guerrilla del ELN y la oferta económica por parte de las autodefensas gaitanistas, o sea, los paramilitares, para pertenecer a su grupo paramilitar. Igualmente, se tiene conocimiento de que menores de edad han sido utilizados como informantes por parte del Ejército Nacional. Incremento de cultivos de hoja de coca en consejos comunitarios de comunidades afrodescendientes y de los resguardos indígenas, situación que tiende a agravarse para las comunidades ante la decisión del Gobierno Nacional de volver a las fumigaciones aéreas y acabar con la erradicación manual. Control territorial por las rutas de narcotráfico, armas y trata de personas, especialmente en los afluentes de los ríos Atrato, Baudó y San Juan. Asesinatos sistemáticos, amenazas, constreñimientos a líderes sociales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y autoridades afrodescendientes e indígenas, como en el caso mío del Chocó, que estoy desplazado en este momento. Traslado y degradación de conflicto rural al urbano en las principales ciudades del departamento, generando asesinatos, desapariciones de jóvenes, extorsiones y redes de microtráfico. Situación actual. Esto pasó la semana anterior. La Defensoría pidió urgentemente atención para 450 desplazados en el Chocó, además de estas nuevas víctimas de desplazamiento en el 2020, en el Alto Baudó se han desplazado de forma forzosa y masiva 350 familias, es decir, 1,771 personas. En el medio Baudó, 66 familias, es decir, 247 personas. En el bajo Baudó, 10 familias, 48 personas. Respecto a los confinamientos, en el mismo laxo, en el Alto Baudó, hay en confinamiento actualmente 776 familias, es decir, 3,352 personas. En el medio Baudó, 203 familias, 722 personas. El riesgo en la zona es por la expansión y copamiento del paramilitarismo en los territorios que fueron frente de resistencia del ELN, y para obtener actualmente la hegemonía y el control territorial del corredor de comunicación para abastecimiento de tropas, armas y tráfico de drogas en la región. De acuerdo a lo anterior, solicitamos a la CIDH instar al Estado colombiano para que haga presencia estatal en todo el departamento y no solo militar, que es lo único que hace es llevar más guerra al territorio sin llevar soluciones de fondo. Se reinicien los acuerdos de paz con el ELN. Se haga un acuerdo humanitario en el Chocó que involucre a todos los actores armados, incluidos los paramilitares y al ejército, para que no sigan la guerra en nuestro departamento. Que se agilicen las solicitudes de protección colectiva e individual en el Chocó y hacer estudios que realmente atiendan las situaciones de riesgo de nuestras comunidades. Exigir el cumplimiento de los acuerdos del paro cívico por la salvación y la dignidad del Chocó firmados en el 2007. Y el cumplimiento de la sentencia T622 de 2016, que le concede al río a trato derecho de reparación, mantenimiento, protección y conservación. Muchas gracias y un saludo, honorables comisionados. I extend greetings to the honorable commissioners. Muchas gracias. Pasamos ahora la palabra a la representación del Estado para otorgar el mismo tiempo que la sociedad civil. Tienen hasta 21 minutos. Adelante quien desee tomar la palabra en primer lugar. Hay un problema de audio. Micrófono, por favor, embajador. Buenos días a los comisionados, peticionarios y a los representantes del Estado. Acudimos a la presente audiencia para hablar de la protección que brinda el Estado a los colectivos de víctimas en Colombia. El gobierno del presidente Duque ha completado dos años de la implementación de la política de paz con legalidad, con la convicción de que en la construcción de la paz es imperativo que se apliquen con rigor los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta política demuestra el compromiso del gobierno con las víctimas, con quienes han sido vulnerados por la violencia, la pobreza y la inequidad. En resumen, si se conoce la verdad y estaba acompañada de justicia, existe para las víctimas un horizonte de esperanza. Sin embargo, y a pesar de la generosidad del Estado y de la sociedad, hemos visto en los últimos 50 años que muchos de los que han sido beneficiados con la posibilidad de reincorporarse a la vida civil, terminan tentados por el regreso a la actividad criminal para tratar de imponer sus criterios con las armas. La política paz con legalidad pretende que nos podamos liberar de las causas y de las motivaciones de los exacerbadores de la violencia mediante una lucha frontal contra los grupos vinculados al narcotráfico y otras actividades criminales y mediante la inversión social, el desarrollo integral y en su marco de seguridad y de justicia, especialmente los territorios con menor presencia del Estado. Se trata de llevar condiciones de desarrollo y bienestar a cada rincón del país con la convicción de que este esfuerzo se traduzca en la edificación de la equidad. En Colombia tiene lugar un proceso de transformación social, sin embargo, es fundamental que se comprenda que son de largo aliento los planes y programas que implementa el gobierno para lograr la estabilización de los territorios y la reparación de las víctimas. El Estado no se dejará en su empeño en la construcción de un país en paz y próspero para el beneficio de todos los ciudadanos. En ese sentido, la implementación de la política de paz con legalidad es seria, verificable y reconocida por las comunidades en los territorios y por quienes contribuyen a través de la cooperación internacional. En la mañana de hoy me acompañan altos funcionarios del gobierno cuyas intervenciones profundizarán en los avances logrados en Colombia para proteger a las víctimas. Intervederá a continuación el consejero para la estabilización y la consolidación, doctor Emilio Archila. Muy buenos días, saludo a los comisionados y comisionadas así como a las organizaciones intervinientes. El presidente Iván Duque expidió su política de paz con legalidad en la cual se definieron las prioridades para estos primeros cuatro años de los 15 previstos para la implementación del acuerdo con las distintas FARC. En lo que corresponde al capítulo étnico, se definieron 97 indicadores en el documento COMPES 39-32 de 2018. Hemos trabajado con las 22 entidades del gobierno que tienen responsabilidad en estos indicadores, logrando que 85 del total de 97 cuenten ya con niveles de avance medibles, que el 54% tengan una ruta de trabajo que posibilita su cumplimiento dentro del periodo de gobierno actual y que 9 ya se hayan cumplido. Veamos algunas particularidades. Respecto de la instancia especial de alto nivel con los pueblos étnicos IAMPE, se puede resaltar, primero, la consecución de 490 mil dólares para el fortalecimiento técnico y financiación del plan de trabajo de la IAMPE hasta la vigencia del 2022. Dos, la realización permanente de espacios de diálogo intercultural técnico con todas las entidades del gobierno responsables de los 97 indicadores técnicos del plan marco de implementación. De manera transparente, el gobierno nacional presentó a la IAMPE en julio del 2020 el primer informe de avances del capítulo ético PMI y en el marco del asesivo y se concertó con esa instancia una agenda de diálogo intercultural técnico que se llevará a cabo con las entidades implementadoras durante octubre y noviembre del 2020 en sesiones semanales continuas. Sobre el acceso a la propiedad colectiva, avanzamos en la propuesta de decreto y resguardo de origen colonial y republicano con el procedimiento de la calificación de estos títulos, lo que posibilitará la resolución de conflictos territoriales en la materia y también se está trabajando en un decreto en el cual se mejora el programa especial de dotación de tierras del pueblo rom o gitano que actualmente está siendo consultado. Se han formalizado 29.500 hectáreas en la subcuenta para los pueblos étnicos en el fondo de tierras de procesos de constitución, ampliación de resguardos indígenas y titulación colectiva de consejos comunitarios. Esto es el 83% de estas formalizaciones se han hecho durante este gobierno. Aprobamos un documento COMPES 3958 para posibilitar el catastro multipropósito. Durante el año en curso se han adelantado y actualizado catastralmente Cumaribo-Bichada que tiene 30 resguardos indígenas y en 2021 se procederá con 41 municipios, entre ellos se encuentran aproximadamente 45 resguardos indígenas, 5 territorios, comunidades negras. Sobre los PDET, los planes de desarrollo con enfoque territorial PDET son un instrumento de planeación participativa para definir las visiones de proyectos prioritarios para las comunidades más afectadas por la violencia y la pobreza en 170 municipios del territorio nacional que representan la tercera parte de nuestro país. En el proceso de formulación de los PDET se establecieron, diseñaron y acordaron con las autoridades étnicas y sus organizaciones 116 rutas de participación, las cuales contaron con la intervención de 1.200 actores étnicos. De las 32.000 iniciativas de las comunidades, más de 8.000 son de las autoridades de puertos étnicos. Está previsto que todas las iniciativas se implementen en 15 años, pero 2.500 ya fueron incluidas en los planes de desarrollo municipales y departamentales y 2.165 han sido prioridades en las mesas de planeación que indican lo que se logrará a diciembre del 2021 por parte de la Agencia de Renovación del Territorio. En ejecución de las que conocemos como Obras PDET, ya 132 proyectos dirigidos a las comunidades étnicas han sido implementados, un número importante en el Chocó, logrando beneficiar a más de 30.000 familias con una inversión aproximada de 7 millones de dólares. Igualmente, se están estructurando 31 proyectos de reactivación económica, productiva y ambiental y 15 proyectos de infraestructura rural con enfoque étnico. A través de los proyectos aprobados en el Mecanismo de Obras por Impuestos y en el OCAD PAS, existen 71 proyectos adicionales dentro de los cuales se identifican 52 iniciativas étnicas asociadas. La inversión aproximada de estos proyectos es de 178 millones de dólares. En los programas de sustitución voluntaria de cultivos, sobre la implementación del enfoque diferencial étnico del Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en la sentencia C-493 de 2017, la Corte Constitucional concluyó que, comillas, no había lugar a la realización de una consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes por no haber afectación directa de las mismas, cierro comillas. Pero yendo más allá, durante la consulta del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, se acordó la elaboración de un documento de lineamientos de la implementación de las modalidades de sustitución para armonizar el marco jurídico del PENIS con las necesidades de los pueblos y comunidades étnicas. Adicionalmente, es importante señalar que, según los acuerdos individuales suscritos, un número de familias vinculadas al PENIS ascendió a poco más de 99.000 familias. Dentro de estas, hay más de 13.000 familias étnicas. En el proceso de reincorporación, para la reincorporación social con enfoque étnico, se asignaron más de 463.000 dólares. En el 2020, con los cuales se está formulando un componente indígena del programa, ya se ha avanzado en 11 actividades de sensibilización a través de jornadas comunitarias. Se han constituido 54 proyectos productivos de carácter colectivo aprobados que benefician a más de 580 personas de la población étnica y 1.977 excombatientes pertenecen, están afiliados a salud. Estoy entregando el documento completo de esta intervención, lo mismo que el documento que le preparamos a la YAMPE. Y dicho sea de paso, las curules en este momento fueron aprobadas por el Congreso de la República y estamos pendientes que el Consejo de Estado decida al respecto. Doy paso a la subdirectora de la Unidad de Víctimas, doctora Lorena. Señores comisionados, agradezco el espacio para renovar el compromiso del Estado a través de la Unidad para las Víctimas con las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del país y a los líderes sociales. A los solicitantes y comunidades con quienes venimos adelantando el proceso de reparación, un cordial saludo de igual forma. El Estado ha dispuesto a través del diseño e implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras una política pública de atención, asistencia y reparación integrada a las víctimas robustas, que tiene como objetivo primordial garantizar de acuerdo con las particularidades de cada víctima el goce efectivo de sus derechos. Colombia adoptó un programa administrativo que contempló la dimensión individual y colectiva de la reparación, así como los otros asuntos de integralidad y cobertura que hacen de este programa un referente sin precedentes en el mundo en materia de reparación integral y justicia transicional. Quiero recordar que en virtud de las acciones de la sociedad civil y de los pueblos étnicos se expidió una normatividad específica y diferencial para los pueblos indígenas, afrodescendientes y roma. Este programa nos ha puesto un reto inmenso, ya que nuestro propósito no es solo reparar a más de 9 millones de personas de manera indiferenciada, adecuada o oportuna, sino también contribuir a la reparación de los daños colectivos, al fortalecimiento de las capacidades políticas, ciudadanas y comunicativas de los sujetos de reparación. En el Registro Único de Víctimas se incluye un modelo específico para los sujetos de reparación colectiva, el cual constituye un avance fundamental y diferencial de este programa, pues reconoce las características de cada sujeto y los hechos sufridos, así se aporta la dignificación y la memoria histórica. Para septiembre de este año se encuentran incluidos en el RUP 787 sujetos de reparación colectiva, de estos 518 son sujetos étnicos y 269 no étnicos. La Ruta de Reparación Colectiva de igual forma comprende cinco fases, identificación, alistamiento, diagnóstico del daño, diseño y formulación y la fase de implementación. En el desarrollo de estas fases también se adelantan acciones de articulación institucional con entidades del nivel nacional y territorial, lo que permite la reconstrucción de la confianza en la institucionalidad. Quiero destacar que el programa de reparación colectiva está basado en la participación de las víctimas. Los planes no son definidos e impuestos por las instituciones del Estado, sino que son el resultado de un amplio ejercicio de concertación con las entidades que deberán implementarlos y con el sujeto colectivo que será su destinatario. Esta visión parte del reconocimiento e importancia de la participación de las víctimas en la definición de los mecanismos de reparación, considerando a los sujetos activos dentro de los mecanismos de justicia transicional. La implementación del programa ha sido progresiva. 154 sujetos se encuentran en fase de implementación de su plan. De estos, 84 ya cuentan con un avance superior al 50% en la ejecución. Además, hemos logrado cerrar 16 sujetos de reparación colectiva, 14 comunidades, una organización de mujeres y un grupo. Quiero resaltar que el programa para comunidades étnicas se realiza bajo la garantía del derecho fundamental a la consulta previa con cada comunidad. A lo largo de la vigencia de implementación, se han instalado 132 consultas previas por parte del gobierno con el fin de concertar las medidas que se establecen en los planes étnicos de acuerdo con las particularidades y los daños colectivos identificados. La primera medida de reparación para estos sujetos es la medida de indemnización colectiva, la cual ha sido entregada a 50 sujetos brindando herramientas para que se lleven a cabo proyectos importantes en sus comunidades. Para ponerte presente otros avances, en el periodo comprendido entre el 2013 y el 2020, se han concertado 4.147 acciones de los planes y se han implementado 1.628. El presupuesto asignado por la Unidad para las Víctimas ha sido superior a los 38 millones de dólares. En el programa también se incorpora una línea de acción para el fortalecimiento organizativo que contribuye a instalar capacidades de gestión y desarrollo en los sujetos y una estrategia de recuperación del tejido social, la cual tiene resultados esperanzadores en términos de fortalecimiento de los lazos de confianza, la dignificación de las víctimas, la recuperación de sus prácticas tradicionales. Este es el contenido transformador de la reparación colectiva. El programa ha sido fortalecido en los últimos años, especialmente a partir del 2018 y luego de valorar los aciertos y errores de los primeros años de implementación, se ha dado un salto en el avance de la ruta y la ejecución de las medidas. El desarrollo conceptual, técnico y operativo de Colombia ha hecho que el programa esté encaminado a garantizar los derechos de las víctimas, busca ser coherentes con el principio de responsabilidad y cumplimiento de los planes de reparación en los plazos establecidos sin generar ilusiones desbordadas en las víctimas por altas expectativas que se han generado. Al respecto, debo aclarar que este programa no puede abordar y modificar las situaciones estructurales de las comunidades, no es su propósito. Sin embargo, en el marco del fortalecimiento se contempla un adecuado puente de articulación entre la política social del Estado y el proceso de reparación colectiva sin llegar a confundirlos. Para cerrar mi intervención, quisiera poner de presente que la reparación colectiva tiene como objetivo fundamental contribuir al resarcimiento de los daños colectivos causados por el conflicto y en este sentido se implementa de manera progresiva y gradual y tomando en consideración el contexto del territorio. Señores comisionados, quisiera mencionar que la interrelación del programa con la política de paz con legalidad, la cual se sustenta en el enfoque reparador que deben tener los PEDES y en la articulación entre los planes de reparación colectiva y los planes de acción de transformación regional. Los invito a continuar trabajando con el propósito de avanzar en la reparación colectiva con responsabilidad y la comprensión adecuada del alcance de un programa administrativo de reparación. Le doy la palabra ahora al representante del Ministerio del Interior. Muy buenos días para todos los comisionados, todos los delegados. Frente al tema de las acciones que se vienen desarrollando por el Ministerio del Interior, se informa del programa Colombia se ha contido un millón de familias, en el cual el Ministerio desarrolló una estrategia de atención humanitaria de emergencia dirigida a población vulnerable con el fin de brindar ayudas alimentarias a las familias afectadas por la emergencia causada por el COVID. En este caso, el Ministerio del Interior entregó un total de 1.064.718 ayudas humanitarias, de las cuales 689.729 ayudas fueron destinadas a comunidades étnicas, es decir, que el 64% de las ayudas humanitarias beneficiaron a personas de los pueblos indígenas, comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, y además entregó por parte del Ministerio del Interior la ayuda de 48.058.15 de bioseguridad para los dirigidos a la Guardia Indígena. Por otra parte, se despidieron conjuntamente con el Ministerio de Salud las recomendaciones para la prevención del contagio del COVID a través de la circular externa 015 del 2020 para realizar las primeras recomendaciones para la prevención y contención y mitigación del virus en grupos étnicos. Se realizó la traducción de recomendaciones en lenguas nativas, en articulación con la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura y con el Comando de Acción Integrada del Ejército Colombiano. En este contexto se tradujeron a 10 lenguas nativas. Estas recomendaciones para los casos de Huitoto, Huitu, Arhuaca, Siguani, Nayasahue, Tikuna, Inga, Iku, Huayunaiki, Uewibora. Aparte de esto, se viene realizando un ejercicio permanente de monitoreo de la situación de los pueblos indígenas por COVID en articulación con el Instituto Nacional de Salud y se realiza el seguimiento de las condiciones de salud de las comunidades indígenas. En el marco de un ejercicio conjunto y permanente de diálogo con las comunidades indígenas, se vienen fortaleciendo unos planes de atención para la mitigación del COVID con una atención de aproximadamente 520 mil millones de dólares dirigidos al fortalecimiento de procesos organizativos para el Consejo Regional Indígena del Cauca, el Consejo Regional Indígena del Huila, el Consejo Regional Indígena del Caldas, AICO por la Pachamama, AISO, la población Huayuna, Zona Alta, Media y Baja de la Guadira y más de 10 organizaciones de la Amazonía colombiana. Frente al tema de las acciones para la implementación del capítulo étnico, se resalta que el Ministerio del Interior en conjunto con la Unidad Nacional de Protección tiene a cargo la implementación de las medidas y mecanismos de seguridad y protección reforzada individual y colectivamente para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propia de los pueblos indígenas. En este contexto, el 10 de septiembre se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, en cuyo marco los comisionados indígenas hicieron entrega del documento borrador del decreto de las medidas de protección individual y colectiva para los pueblos indígenas y se definió avanzar en un proceso para la recolección de insumos para el capítulo étnico de la política pública. Se tiene una intervención para este año de aproximadamente 362 mil dólares dirigidos a cinco convenios con las cinco organizaciones de la mesa permanente de concertación y un convenio para todo el tema de fortalecimiento relacionado con derechos humanos. Entre los meses de octubre y noviembre del 2019 se realizaron reuniones interinstitucionales de revisión del decreto borrador con la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio de Defensa, la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio de Cultura, la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de realizar todas las observaciones pertinentes para este tema. Frente a todo el tema relacionado con la protección de los líderes y lideresas de comunidades indígenas, pues se resalta la campaña de reconocimiento a la labor de los líderes y lideresas sociales en defensa de los derechos humanos a través de la estrategia Numerar Líderes es contigo, lanzada el 25 de agosto de 2020 y el tema relacionado con el Banco de Siembra, en el cual es una iniciativa por medio del cual se financian proyectos para la mitigación del riesgo que afecta a los liderazgos sociales en las comunidades étnicas. En este contexto se tienen 15 proyectos en el departamento del Chocó que van a atender aproximadamente 2.240 personas con una intervención de aproximadamente 340 mil dólares. Frente al tema de buenas prácticas, se resalta que el Ministerio del Interior, conforme a los actores suscritos en el marco de la sesión conjunta de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación, creó un chat de emergencia en donde participan entidades del orden nacional y 5 organizaciones indígenas nacionales a saber, organizaciones de la indígena de Colombia, organización de los pueblos indígenas de la Amazonía, autoridades indígenas de AICO por la Pachamama, Confederación Indígena Tairona y autoridades tradicionales de Colombia y gobierno mayor. Y el propósito del chat es servir como un mecanismo de interlocución para coordinar y promover acciones de prevención urgente y reacción inmediata ante situaciones de riesgo que afectan los derechos de la vida, la integridad, la libertad y la oscuridad de los pueblos indígenas. Doy paso al delegado de la Unidad Nacional de Protección. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Extiendo un cordial saludo a todos y a todas por parte del señor director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo Martínez, a este importante mes de trabajo. Inicialmente es preciso indicar que la Unidad Nacional de Protección en el marco del programa de prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades continúe implementando diversas estrategias que permiten realizar de manera asertiva la atención a líderes sociales y defensores de derechos humanos que se encuentren frente a un riesgo extremo o extraordinario por cuenta de las actividades o funciones que adelanta a la luz de su rol, ello según lo expresa el decreto 1066 del 2015. Bajo esta línea, esta unidad administrativa adelanta acciones de defensa de los derechos civiles y políticos, ya que el programa funciona bajo una concepción amplia del significado de la actividad de defensor de derechos humanos, enfocado desde una óptica incluyente y pluralista que brinda medidas de protección a dirigentes, activistas o representantes de organizaciones de índole social, política, cívica, a líderes y activistas de organizaciones de mujeres, indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras, LGTBI, periodistas y comunicadores sociales, a víctimas del conflicto armado, incluyendo reclamantes de tierra y a líderes ambientalistas, entre otros. Así las cosas, tenemos que actualmente la Unidad Nacional de Protección ha implementado medidas de protección aproximadamente a 888 personas pertenecientes a la población indígena en todo el territorio nacional, entre los cuales tenemos 1.144 medios de comunicación, 765 chalecos blindados, 73 botones de apoyo, 732 hombres de protección, 211 vehículos convencionales y 92 vehículos blindados. Ahora, por otro lado, y de conformidad con la estrategia para el desarrollo y la implementación del enfoque diferencial étnico, oferta pública que es dirigida a comunidades indígenas, comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y comunidades RON, se debe tener en cuenta las acciones adelantadas por la Unidad Nacional de Protección que garantizan el derecho a la vida, integridad, libertad y seguridad de las poblaciones objeto de prevención y protección desde la ruta de protección colectiva. Debo ir concluyendo, estamos ya sobre el tiempo. Sí, señor. Se han desarrollado acciones afirmativas que evidencian la materialización del enfoque diferencial territorial étnico y de género a través de la adecuación de metodologías participativas comunitarias aplicadas a los talleres de evaluación de riesgo que se han desarrollado con las diferentes colectividades en las cuales se encuentra con la participación de los miembros de los colectivos en el desarrollo de todo el proceso de la ruta de protección colectiva, como es el caso de los talleres realizados, por ejemplo, el 26 y 27 de diciembre de 2019, que a las fechas se encuentra en concertación de medidas con el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica. Es importante resaltar que las medidas de protección colectivas tienen como pilar fundamental el principio de participación con las comunidades, lo cual permite que todas las medidas que han sido diseñadas para mitigar los distintos escenarios de riesgo son propuestas y validadas por la comunidad. Esto garantiza la idoneidad de las mismas conforme a las consideraciones de las comunidades. Aún a lo anterior, se brindan las capacitaciones de autoprotección y autoseguridad mediante la metodología de enseñanza, técnica oratoria y demostración directa de recursos de audiovisuales y otros, acorde con las necesidades de las comunidades en sus territorios, con el fin de lograr un aprendizaje sencillo, claro y asertivo para la aplicación de su diario de vivir, permitiéndoles desarrollar destrezas de autoprotección que mitiguen los riesgos que se puedan generar. Muchas gracias. En consecuencia de la UNP, continuamos trabajando para cumplir conforme a la normatividad, nuestra misionalidad, las diferentes acciones como contribuyan al fortalecimiento de todas las comunidades en su territorio. Gracias. Muy amable. Tenemos 20 minutos a disposición de la comisión. Tengo ya pedidos de palabra de mis colegas, la comisionada Antonia Urrejola, el comisionado Rallón. Iremos viendo cómo avanzamos. La comisionada Margaret McCauley le ruego ser muy eficientes en el uso del tiempo. Le paso la palabra a la comisionada Urrejola. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, un saludo a todas y todos los presentes, a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, como también a la representación del Estado. Muchas gracias a todas y todos por estar en esta audiencia en el día de hoy. También saludo a mis colegas. A ver, en relación con la implementación del acuerdo de paz, la comisión hizo un comunicado el 31 de julio pasado, donde hacemos un llamado a Colombia para redoblar sus esfuerzos en la implementación integral del acuerdo. Nos parece cierto que la implementación del acuerdo es fundamental precisamente para la paz y para evitar la violencia y los hechos que hemos visto en el último tiempo, efectivamente, por lo menos de un aumento de asesinatos a líderes sociales, que nos preocupa mucho. En relación con el capítulo étnico, efectivamente, de acuerdo a los informes que la propia comisión ha revisado, del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiana y la Comisión Étnica, más la propia información que nos han ido entregando distintas organizaciones de la sociedad civil, nos parece cierto que el capítulo étnico es el componente del acuerdo que tiene mayores retrasos y nos preocupa mayormente y por eso nos alegramos de esta audiencia. En el comunicado sobre la implementación del acuerdo de paz de la Comisión Interamericana, como otros comunicados que hemos sacado durante estos últimos meses, hemos manifestado nuestra preocupación sobre diversos temas que han sido tratados en esta reunión, como por ejemplo el cumplimiento de las garantías de la consulta previa, libre e informada, la afectación de los pueblos afrocolombianos e indígenas por el recrudecimiento de la violencia en su territorio, específicamente nuestra preocupación por los asesinatos contra los defensores de derechos humanos y líderes indígenas y sociales. En este sentido nos parece fundamental poder continuar con los esfuerzos desplegados para la implementación de la reforma rural integral, garantizando sobre todo el acceso y la consolidación de la propiedad colectiva sobre los territorios ancestrales. Nos parece también fundamental las reparaciones colectivas garantizadas por la ley 1448, la ley de víctimas, que muchos de ustedes han hecho referencia. Son preocupantes las cifras que hemos escuchado en esta reunión sobre el cumplimiento de esta ley. Y nos preocupa también la debilidad que permanentemente las distintas organizaciones nos indican en diversas reuniones y en esta audiencia sobre la articulación institucional y la coordinación a nivel nacional con los territorios. En ese sentido yo tengo varias preguntas. La primera es que las organizaciones sociales en esta reunión nos han indicado que el 53% de los sujetos de reparación colectiva se encuentran en etapa de identificación, lo que significa que están incluidos dentro del registro, pero la institucionalidad no ha realizado ninguna acción para avanzar en el desarrollo de la ruta de reparación colectiva. El Estado dice, cierto, que son cinco las fases que están en este proceso y la etapa de identificación es la primera. Quisiera preguntarle tanto a los representantes de la organización civil como al Estado cuáles son los desafíos para poder avanzar en el proceso de reparación colectiva tras los nueve años de implementación de la ley de víctimas. Los desafíos son presupuestarios, los desafíos son problemas de coordinación a nivel nacional con nivel territorial, la ausencia de institucionalidad en los territorios más alejados o es un problema de concertación entre las organizaciones y el Estado. Quisiera entender cuáles son los desafíos que después de nueve años la mayoría sigue todavía en la primera fase. Esa es mi primera pregunta. La segunda es, quisiera saber cuáles son los impactos socioeconómicos observados en los territorios, tanto respecto a los programas de desarrollo con enfoque territorial, como también con el Plan Nacional Integral de Sustitución. ¿Se han visto impactos socioeconómicos ya respecto a estos programas y planes o no? Y por otra parte, quisiera saber cuáles son las estrategias, porque en lo que hay un acuerdo cierto es que hoy día, sobre todo además en la pandemia, es la afectación de la violencia respecto a los líderes y lideresas dentro del capítulo étnico. Y quisiera saber cuáles son las estrategias de seguridad diseñadas para garantizar la seguridad de los participantes, tanto en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial como en el Plan Nacional Integral de Sustitución. Entiendo que son preguntas bastante grandes y por lo tanto, obviamente no es necesario que las respondan en esta audiencia, pero sí sería importante poder conocer la opinión y sobre todo quisiera entender cuáles son los obstáculos concretos en la implementación de la ley de víctimas. Porque si la mayoría, de acuerdo a la información de las organizaciones de la sociedad civil, 53% de las organizaciones todavía están en la fase 1, es importante poder ver cuáles son los obstáculos. Y finalmente, simplemente quiero señalar, ya que lo plantearon las organizaciones de la sociedad civil, que la Comisión Interamericana está haciendo un monitoreo permanente, no solo de Colombia, sino de la implementación del Acuerdo de Paz, y hemos hecho un especial enfoque también respecto al capítulo étnico. Tenemos un acuerdo de asistencia técnica con el Estado colombiano en esta materia para capacitaciones y reiterar el compromiso de la Comisión y el mío particular. Yo soy relatora de Colombia, pero además soy relatora de pueblos indígenas y de Memoria, Verdad y Justicia. Por lo tanto, los temas que hoy día estamos viendo están todos bastante relacionados y está todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva de estas distintas relatorías también presentes. Y por lo tanto, simplemente reiterar nuestro compromiso de monitoreo, como también de colaboración y capacitación, tanto al Estado como a las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Paso la palabra al Comisionado Ranomio. Gracias, Presidente. Colegas, muy buenos días a las organizaciones representantes del Estado. Yo voy a ser muy breve y básicamente es indicar que hemos recibido, tanto de las organizaciones como del Estado, cifras, datos, información valiosa que invitaría a que pueda ser enviada a esta comisión, pues nos ayuda a ser más precisos y tener parámetros objetivos en la labor de monitoreo que realizamos. Y de hecho, la política de paz con legalidad a la que se hizo referencia, que tiene una hoja de ruta de 15 años, pues en la medida que la comisión cuente con datos, con cifras, con situaciones, tanto de los solicitantes como del Estado, nos permitirá dar un mejor monitoreo y poder realizar la función como corresponde de parte de la comisión, como objetividad y con datos duros al momento de emitir alguna opinión. Así que este espacio es un espacio precisamente de escucha, de poder también recibir información. Así que creo que es muy positivo que tengamos este tipo de reuniones y sería ideal contar con datos y cifras de una manera periódica para fortalecer nuestro monitoreo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Comisionada Macole. Thank you, Mr. President. May I say a very good morning to the State Representative and to lots of my friends, Civil Society. I have to say that in particular, although I have to refer to them as friends because we have been working on this issue and the lack of movement and implementation for the African-Centering communities for years. And I certainly have gotten much older in working with these representatives of Civil Society on this matter. And I just, I'm not going to, I thank First Vice President Antonio for the comments she made and the questions she put. I am not going to repeat those, but I do want to emphasize the fact that 53% are still in phase one under the implementation of the victim's law. And so we need, and I do apologize, in some instance there was overriding of the speaker in the translation, but I do not think I heard any specific information or facts about the delay in moving from this phase one and for so long. And I think as the commission and the rapporteurship on African-Centers' rights, we do need more specific and real specific facts from the State of why this is taking so long. We also need more specific information about the current increase in violence and the fact that that doesn't seem to decrease either. And the number of killings, hospital and recruitment of young boys and girls by new armed groups. There does not seem to be any success in the army, the military, which are supposed to be there trying to keep the communities safe, succeeded in putting down these armed forces and criminal gangs who harass the peaceful existence of these communities. And we also are particularly concerned because throughout the years I've been rapporteur and working on this matter, the State has always said and agreed that the Afro-descendant community has suffered the most during the armed conflict and continues to suffer even after because new conflicts are arising in their communities which don't seem to be dealt with in an effective manner. and the loss of life and suffering of these people just continues all the time. I listened to, I think it was Mr. Alfonso Martinez, and you spoke a lot about what has been done and I heard a lot of what has been done for the indigenous communities and in relation to the indigenous communities. But I didn't hear half as much as in relation to the Afro-descendant communities. And this is a problem we've always had over the years. So please, I do join the State to kindly send to the Commission specific information relating to the Afro-descendant communities. What exactly is the cause of the delay and how they are going to be affected and the level of participation of the Afro-descendant communities in all these dialogues, consultations, making of plans, and so on in the implementation of the reparations guaranteed under the victim's law. So thank you so much for being here. Thank you for your presentations. Thank you. Gracias, comisionada. Me pide la palabra la relatora especial Soledad García Muñoz. Muchas gracias, Presidente. Buenos días a todos, a todas. Un saludo cordial y especial a las representantes de los peticionarios como al Honorable Estado de Colombia y a su delegación. Primero tomando nota de toda la información recibida, los efectos de mi mandato y muy especialmente de los esfuerzos que está haciendo el Estado colombiano en estas materias tan complicadas, también tan complejas a lo largo del tiempo. Yo quisiera escuchar, si es posible, durante esta audiencia una ampliación en materia de cuáles son los desafíos concretos que se enfrentan en esta situación en torno a la pandemia, en torno a lo que la Comisión, a través de sus resoluciones 1 y 4, barra 2020, ha establecido en derechos tales como el agua, la salud, la alimentación, porque entiendo que a la complejidad de los asuntos que estamos tratando en esta audiencia y, como bien señalaba la Relatora de País, hay unos impactos socioeconómicos y también unos impactos en términos de la crisis sanitaria, como también económica, social y ambiental, que esta crisis supone, imagino que eso, algunas manifestaciones ya del Estado, así lo han expresado, supone desafíos adicionales, también ponernos a disposición del Estado, de la sociedad civil, en lo que podamos ser de alguna ayuda desde nuestro mandato y preguntar específicamente, se ha mencionado la sentencia recaída en el caso del Río Atrato, que es una sentencia bastante icónica a nivel regional y, la verdad, perdí cuál es el pedido concreto que se hacía a la Comisión en ese sentido y si el Estado lo tiene a bien, tal vez hacernos también alguna referencia sobre cuáles son los mecanismos de seguimiento en torno a esa sentencia, ahora o posteriormente cuando sea posible de manera escrita. Muchas gracias. Gracias. Soledad, me pide la palabra la Secretaría Ejecutiva Interina. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas, a todos, a todos, solamente para dar un punto de información y es que la Comisión decidió incluir el seguimiento del informe de Colombia de país en su informe anual 2020 para el capítulo 5 y es así como emitió una carta la semana pasada al Estado solicitando información e indicando que la Comisión también ha tomado la decisión de enfocarse en el seguimiento del componente étnico del acuerdo de paz. Entonces, para simplemente hacer un llamado tanto a las autoridades del Estado para reforzar la información que puedan suministrar el seguimiento inclusive de esta misma audiencia que ya se ha preparado de cara al informe anual y lo mismo a las organizaciones de la sociedad civil tanto que están participando en esta audiencia como las que nos están siguiendo por los vías virtuales. Muchísimas gracias, presidente. Bien, muchas gracias. Yo quiero agradecer a las organizaciones solicitantes por haber pedido esta audiencia y han proporcionado información muy valiosa. Sin embargo, también es muy importante reconocer los esfuerzos que ha venido realizando el Estado para la implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz y también la ley de víctimas. Queda claro, sin embargo, para todas y todos que aún faltan acciones por realizar y que existe la premura de acelerar el paso. Es lo que yo puedo leer en las intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil. Me parece que la pregunta de fondo la planteó la comisionada Rejola desde un inicio. A la comisión le sería muy interesante, pero sobre todo a la sociedad civil de gran utilidad, conocer cuáles son los desafíos que está el Estado enfrentando para avanzar de manera decidida en el capítulo étnico del acuerdo de paz. Eso creo que dará a la sociedad civil en general la tranquilidad de ver una acción decidida y será además consustancial al compromiso público que el Estado ha asumido para avanzar en la implementación de la fondo. Creo que esa es la pregunta de fondo. Dejo un último tema para las respuestas tanto de la sociedad civil como del Estado que tiene que ver con el tema de reclutamiento de menores. Quisiera saber si existen en el diseño del Estado planes para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Paso entonces ahora la palabra por 10 minutos a cada una de las partes para sus comentarios finales. En primer lugar 10 minutos para la sociedad civil. Muchas gracias comisionado. Entonces vamos a proceder a que cada una de las tres solicitudes aborde algunas de las preguntas que se han planteado. Entonces por favor Marcos inicias tú unos tres minutos tres o cuatro minutos para después darle la oportunidad a los otros dos solicitantes. Bien muy buen día para todas y todos. Quiero un saludo muy especial a las honorables comisionadas los honorables comisionados de la CIDH a la delegación del Estado colombiano a los y las compañeras que nos acompañan en esta audiencia desde la sociedad civil. Quisiera en primer lugar destacar el hecho de que hablar de reparación colectiva es reconocer que el país ha sufrido además de daños individuales daños muy profundos que han roto el tejido social y territorial en el contexto del conflicto armado que hemos vivido. Piensen que tenemos 787 sujetos de reparación colectiva inscritos. Esto además habla de que la sociedad tiene voluntad de avanzar en reparación y ese no es uno de los obstáculos porque las comunidades de los pueblos las organizaciones han acudido. En segundo lugar muestra el impacto desproporcionado sobre los pueblos étnicos pero también muestra que hay más de 250 sujetos de reparación colectiva no étnica como los sindicatos organizaciones sociales partidos políticos etcétera y hay que ir a los datos fuertes los datos fuertes son que de estos 787 procesos de reparación colectiva o de sujetos de reparación colectiva solo se han completado medidas en 16 casos y se han hecho indemnizaciones económicas a 50 esto realmente es una cifra digámoslo vergonzosa para el Estado colombiano en relación con las metas porque pensemos que recientemente estuvimos discutiendo la prórroga de la ley de víctimas la ley de víctimas ya pasó 10 años y este programa surgió con la ley de víctimas de 2011 entonces tenemos un atraso estructural muchas veces esto tiene que ver con falta de voluntad institucional política con falta de disposición de recursos suficientes para avanzar con falta de concertación en muchos casos con las comunidades pero además esto se encadena a otras cosas en 2009 la Corte Constitucional ha votado el auto 4 y 5 en planes de protección para pueblos indígenas y afrodescendientes y recientemente en el auto 266 de 2017 el auto 286 de 2019 la Corte Constitucional ha dicho que hay un incumplimiento bastante grande en esta materia es decir que no estamos cumpliendo medidas de hace casi 20 años y tampoco avanzamos en las medidas que se votan a través de la ley 1448 de 2011 adicionalmente la delegación del gobierno no nos habló para nada de temas muy importantes que trae el acuerdo de paz el acuerdo de paz se refiere a la reparación colectiva y habla de una ampliación del programa no solo a comunidades sino a territorios a sindicatos a gremios económicos a organizaciones de derechos humanos a iglesias partidos movimientos políticos movimientos de oposición etcétera es decir ¿dónde está ese plan de ampliación de la reparación colectiva de qué habla el acuerdo de paz entonces no vemos un enfoque en esa dirección y quiero cerrar diciendo que recientemente la corte también ha votado el auto 149 de 2020 donde prácticamente plantea que todas las medidas que el estado destine frente a la pandemia deben proteger a todas las víctimas y lo que hemos visto es que la mayoría de las víctimas están desprotegidas porque no se ha cumplido con la sentencia 25 y tampoco se ha cumplido con la ley 1448 y por esa razón los pueblos étnicos son los más afectados desproporcionadamente también en el contexto de la pandemia entonces pensamos que hay que buscar medidas de protección fortalecer medidas de protección colectiva buscar fórmulas de cese del fuego como dice el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Territorios de Alta Violencia y avanzar decididamente saludamos que haya un programa de reparación pero con estas metas nos vamos a demorar más de 50 años en cumplir los propósitos de ese programa señores comisionados señoras comisionadas muchas gracias gracias Marco a continuación padre Sterling podrías abordar algunas de las preguntas relacionadas con Chocó y situación humanitaria tres minutos muy buenos días para aquí la entidad de gobierno y para la Comisión Interamericana varios desafíos en cuanto un principal desafío tiene que ver con lo de la violencia generalizada en el departamento de Chocó como lo plantea la corte la corte constitucional en el auto 504 y se aborda este desafío desde la política pública con planes para garantizar que se deje sin razón de ser tanto el confinamiento como el desplazamiento forzado que se sufre en las comunidades de Río Atrato en todas las regiones en todas las regiones del departamento de Chocó un gran desafío la protección colectiva de líderes de organizaciones étnico-territoriales de líderes campesinos se aborda desde los planes de reparación los planes de protección colectiva pero no así como se aborda de unidad de víctimas sino con planes que realmente obedezcan a situaciones complejas del mismo conflicto que se sufren los territorios pero desde las propuestas que se han construido con las comunidades y organizaciones el capítulo étnico del acuerdo final presenta unas medidas muy específicas que no se han tenido en cuenta en cuanto a fortalecer la guardia indígena la guardia cimarrona y otros procesos de protección colectiva en cuanto a la sentencia de río a trato estamos pidiendo celeridad en la concreción de los planes de no desarrollo con un financiamiento del estado pero construido desde las comunidades también el dejar sin razón de ser la crisis humanitaria es un exhorto que se le hace directamente al presidente de la república y en cuanto a lo que tiene que ver con las comunidades estamos hablando de que Quildó que es la capital este año lleva más de 100 personas asesinadas y la situación en las comunidades es muy compleja la presencia de autores armados y en cuanto a lo del COVID le recomendamos al ministerio del interior que presenta un informe sobre cómo ha abordado esta contingencia del COVID pero con mecanismos étnicos diferenciados eso hace falta al plan que concertó la ministra del interior directamente con los congresistas que representan a la población falta el enfoque étnico que reconozca y que fortalezca por ejemplo la gente que trabaja en salud en las comunidades esos promotores que han sido capacitados y que en las medidas tanto en la la implementación como en el monitoreo participen activamente las autoridades étnico territoriales muchas gracias padre Sterling por favor abordas algunas de las preguntas que hicieron buenos días señores comisionados señores de gobierno compañeros de pueblos étnicos sí muy brevemente quiero decir que la implementación del capítulo étnico realmente es muy escasa según los cálculos que tenemos en la alta instancia étnica de paz no pasa del 7.6% que es una gran diferencia frente a lo que el gobierno plantea como avances empiezo por decir que el capítulo étnico consagra unas salvaguardas sustanciales y esas salvaguardas sustanciales realmente no tienen un desarrollo pertinente por ejemplo una de las salvaguardas es la objeción cultural no se ha avanzado nada realmente en el desarrollo de esa salvaguarda otra salvaguarda es la del capítulo consulta y consentimiento libre previo informado pues hay varios temas que están planteados directamente como temas de consulta previa y tampoco han sido desarrollados suficientemente también tenemos por ejemplo en las salvaguardas el enfoque étnico de familia y generaciones no se ve un registro realmente de cómo sería el enfoque de familias de carácter étnico ni el enfoque étnico de las generaciones esto pues como parte principal de estas salvaguardas pero también hay un asunto que habíamos iniciado también desde la IAMPE y con la Consejería de Derechos Humanos habíamos avanzado en tratar de construir el capítulo étnico de paz de derechos humanos perdón y eso también se ha quedado en veremos ha sido realmente quieto pese a que nosotros presentamos una propuesta gracias bueno los últimos segundos aprovecho para unirme a la observación que hacen algunos de los comisionados en términos a solicitud al estado de solicitar información de resultados de todas estas actividades y programas que han anunciado nos parece fundamental que además de todos estos elementos de gestión de anuncios de lo que se está haciendo de la cantidad de actividades realmente haya información sobre resultados que finalmente es lo que nosotros como pueblos étnicos estamos viendo que no está funcionando y siguen habiendo los asesinatos y la violación sistemática muchas gracias comisionados muchas gracias a ustedes por su participación por el impecable manejo del tiempo tiene ahora 10 minutos la representación del estado les paso la palabra buenas tardes señor señores comisionados señor presidente el estado procederá a hacer las respectivas consideraciones en torno a las preocupaciones que ustedes aquí han manifestado solamente debo expresar inicialmente que alguno de los comisionados preguntó por el tema de reclutamiento ese aspecto no es parte no es objeto de esta convocatoria por tanto no podemos hacer referencia alguna en su momento lo expresaremos ya sea en otra audiencia cuando sea materia de la audiencia o si no igualmente podremos hacer llegar la información por escrito con posterioridad a la audiencia inmediatamente tendrá el uso de la palabra el doctor Archila muchas gracias comisionados y también a las organizaciones sobre si los planes de desarrollo con enfoque territorial y el programa de sustitución ha tenido impacto socioeconómico la respuesta es definitivamente sí en estos 24 meses nosotros recibimos dos de esos planes hechos terminamos los 16 los 170 municipios han adoptado el PDET como su política de largo plazo como lo mencioné tanto en los planes de desarrollo de los municipios como en los de los departamentos se incluyeron las iniciativas como una de sus prioridades tenemos más de 50 entidades del orden nacional trabajando con todos los municipios todos los departamentos todas las secretarías inclusive el sector privado y la cooperación internacional se han alineado con esta forma de hacer la planeación en estos 24 meses hemos aprobado inversiones para esos municipios por más de 3.5 billones de pesos son billones de pesos colombianos con 12 ceros eso puede ser fácilmente seis veces el presupuesto del INVIAS la entidad que en Colombia hace las vías terciarias las vías rurales congreso de la república aprobó que para el próximo año se adelanten el 7% de las regalías para cumplirle a esas comunidades eso va a implicar otros 4.5 billones de pesos en el plan de sustitución voluntaria de cultivos tenemos 100.000 familias esos son 400.000 colombianos que abandonaron el cultivo de la coca gracias al apoyo del gobierno colombiano se han mantenido dentro de ese programa es un programa absolutamente exitoso más de 66.000 de esas familias ya tienen asistencias técnicas y mencioné temprano cuál era el número de personas que pertenecen a las a las heridas en el enfoque que le hemos dado hay 12 temas que quisiera resaltar uno la gigantesca coincidencia con la implementación de los PDET de los planes de desarrollo con enfoque territorial y las reparaciones colectivas como lo mencionaba la subdirectora Lorena hay un pilar completo de los 8 capítulos hay uno completo que es de reconciliación teniendo en cuenta que en estas regiones en estos 170 municipios está más o menos la tercera parte de las víctimas trabajamos no solamente con el énfasis de los recursos nacionales sino también con varios de los fondos que nos cooperan el fondo multidonante está aportando 4 millones de dólares para esos sitios en donde hay coincidencia entre las reparaciones colectivas y el plan de desarrollo finalmente nosotros producimos con absoluta transparencia un reporte una vez al mes sobre los adelantos que se van teniendo ahí están las cifras puras y duras de lo que hemos logrado en estos 24 meses y si no lo hemos estado haciendo me voy a encargar de que les llegue periódicamente a todos los comisionados bueno frente a la pregunta de cómo son los desafíos que tenemos tras 8 o 9 años de la implementación del programa de reparación colectiva quisiera iniciar precisando que como lo dije en mi intervención esto es un programa único en el mundo la primera vez que se implementa y en sus inicios pues tuvo muchas dificultades en la articulación operativa técnica y por supuesto presupuestal sin embargo hemos visto como es del 2018 durante estos 24 meses hemos fortalecido este programa de reparación colectiva ahora tenemos unos techos un programa aterrizado que responde a las comunidades de acuerdo a los daños que se han causado y por eso es que durante estos 24 meses hemos logrado tener los mayores avances en materia de reparación colectiva lo que da cuenta que desde el 2018 cuando escuchamos a las comunidades decir que debemos fortalecer y mejorar el programa sacamos un modelo donde ahora tenemos grandes avances hemos logrado cerrar 13 planes de reparación colectiva durante estos 24 meses históricamente habíamos cerrado tres pero de igual manera también estamos teniendo el mayor número de implementación en las medidas de reparación colectiva más del 50% de las medidas de reparación colectiva se han implementado en estos 24 meses como lo mencionaba anteriormente son más de 700 sujetos en todo el territorio nacional y lo que buscamos es avanzar con cada uno tanto en ruta con implementación con un enfoque pues reparador y que atienda a las características propias de cada sujeto nosotros como lo mencionaba el consejero Archila estamos en los municipios PEDED focalizando y priorizando estas reparaciones colectivas donde hay coincidencia pero esto no quiere decir que los demás sujetos de reparación colectiva no tengan un mismo avance y por eso año a año tenemos una priorización y una focalización que hoy ya tiene un presupuesto amplio para que se pueda avanzar en máximo un año se demore toda la construcción del plan de reparación colectiva y un periodo máximo de tres años para la implementación esta es la forma en como hemos planeado poder avanzar en esta reparación colectiva con los más de 700 sujetos y pese a los esfuerzos que ha hecho el presidente Iván Duque en la asignación de recursos el presupuesto más grande de la historia sigue siendo importante que también los victimarios contribuyan con los recursos para esta reparación colectiva finalmente el compromiso es poder optimizar y seguir fortaleciendo estos tiempos y esta forma en como venimos implementando la reparación colectiva bueno muchas gracias frente al tema yo quiero reiterar como lo dije en mi intervención que frente al tema de las acciones que se realizaron para el COVID y la emergencia por COVID pues está el programa de Colombia sacó un millón de familias en el cual 64% de las ayudas humanitarias representadas en alimentación fueron dirigidas a población de grupos técnicos población indígena afro negra regional y palenquera pues todo el tema de las medidas que se expidieron con las circulares conjuntas con el Ministerio de Salud para todo el tema de atención en materia con enfoque diferencial y todo el proceso de diálogo permanente que se ha venido desarrollando con las comunidades étnicas frente al tema de COVID y la atención que se viene desarrollando por parte del gobierno por otra parte quiero informar que frente al tema de las garantías frente a los procesos relacionados para la prevención pues está desde el gobierno nacional todo el tema relacionado con el derecho al consentimiento previo libre e informado respecto a las medidas legislativas y administrativas para la implementación por una parte del acuerdo final para la paz y pues por otro lado como lo mencionaba el consejero frente a las distintas medidas legislativas que se han venido dando en el gobierno para este caso hay un ejercicio de diálogo permanente y constante en unos espacios que están legítimamente constituidos por el gobierno nacional como lo son para el caso de las comunidades afro-negras raciales y palenqueras la comisión consultiva de alto nivel de comunidades negras afro-colombianas raciales y palenqueras y para el caso de comunidades indígenas la mesa permanente de concertación este año han pasado por esos espacios de procesos de consulta con el tema de la ley de regalías y pues en el marco del plan de desarrollo pues fue también consultado el plan de desarrollo y estamos en procesos de concentración de todo el tema de asignación presupuestaria que se viene haciendo anualmente por otro lado el ministerio es importante mencionar que la escuela de líderes yo el ministerio del interior lanzó la escuela de líderes sociales este año lo cual es una iniciativa que busca fortalecer las capacidades de incidencia y gestión y participación de la sociedad civil mediante el desarrollo de procesos de formación en educación continua este proyecto cuenta con una inversión cercana a los 2 millones de dólares y busca certificar diversas temáticas a más de 24 mil ciudadanos incluyendo los miembros de las comunidades étnicas de todo el país y frente al banco de proyectos que yo mencioné que teníamos unas iniciativas para el departamento del Chocó es importante tener presente que este banco de siembra pues tiene una inversión para 79 proyectos con más de 17 de 1.7 millones de dólares en los 19 en todo el país adicionalmente se lanzó también hace dos semanas por parte de la señora ministra el banco de proyectos para comunidades afros, negras, reciales y palenqueras con una inversión aproximada de 550 mil dólares beneficiando aproximadamente 50 consejos comunitarios y 60 organizaciones de comunidades afros, negras, reciales y palenqueras y también se lanza el banco de proyectos del fondo del buen vivir el cual se marca en el artículo 12 del plan nacional de desarrollo con una inversión aproximada de 520 mil dólares para atención a población afro-de-negra, raizal y palentina Muchas gracias muchas gracias hemos agotado nuestro tiempo empiezo por agradecer al embajador Ordóñez la precisión a mi pregunta y desde ya le agradezco su buena disposición para presentar esta información a la comisión de otra forma quiero agradecer a todos los participantes esta ha sido una audiencia muy importante nos queda muy claro que existen grandes retos grandes retos por delante que también queremos nosotros reconocer el trabajo ya avanzado pero ciertamente hay todavía desafíos los cuales han quedado de manifiesto en esta audiencia y tomamos el compromiso del Estado de seguir avanzando en esta dirección por lo pronto esta ha sido una excelente oportunidad para entablar un diálogo entre la sociedad civil aquí representada y el Estado y hacemos votos porque continúe en esa dirección damos por concluida esta audiencia la número 9 muchas gracias y que tengan muy buen día gracias a todas y todos chau chau gracias que estén muy bien gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego